El lugar en el que se ubica la Asamblea Legislativa es un punto estratégico para el desarrollo de muchas actividades. Centro de Interés Histórico Social y Educativo de los Costarricenses. Y es que uno de sus edificios, el Castillo Azul, fue utilizado como casa presidencial por los expresidentes de la República, Alfredo González Flores, Federico Tinoco, Juan Bautista Quirós y Francisco Aguilar Barquero, desde el año 1914 hasta 1927. Cabe destacar que el Castillo Azul fue inaugurado debido a una serie de remodelaciones, el 13 de febrero de este año 2013, con una inversión aproximada de 260 millones de colones. Además, en el que hoy se conoce como Edificio Central, se pretendía en el año 1937 convertirlo también en casa presidencial. Esto con el objetivo de establecer la zona en un centro cívico. Actualmente, la Asamblea Legislativa está rodeada de edificaciones de suma importancia. Además, el Poder Legislativo tiene cerca otras edificaciones de gran valor e importancia para el país, como la Cancillería, la Biblioteca Nacional y la Antigua Fábrica Nacional de Licores, actualmente la sede del Ministerio de Cultura y Juventud. Nunca se declaró la zona como centro cívico, pero sin duda alguna, su ubicación muestra que este es un circuito arquitectónico de gran relevancia para Costa Rica. Este jardín, ubicado en el segundo piso del edificio central de la Asamblea Legislativa, llama la atención de cualquier visitante que lo ve por primera vez, incluso las personas que transitan a diario por sus alrededores. Esto porque no estamos acostumbrados a disfrutar de este tipo de arquitectura neomudejar. Este tipo de diseño se basa en un estilo ibérico árabe. De ahí destaca que este tipo de estructuras lleve cerámicas multicolor, fuentes coloniales, columnas talladas y balcones. Según podemos ver en la plaza, al costado norte del sitio, la empresa constructora que estuvo a cargo de la obra fue la de Adela Viuda de Jiménez, que en la década de los 30 y 40 era considerada como una de las más importantes en el ámbito nacional. Actualmente existe un proyecto entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica, con un fideicomiso de 75 millones de dólares.